Un video viralizado en las redes sociales da cuenta de una acalorada discusión de dos mujeres con signos de discriminación. ¿Sabes que tienes cara bonita? Fíjate como la acaloría donde esta. Esa es tu rabia. Que voy a tener, que voy a tener. Fíjate un poco bien para mirarme a mi. Fíjate un poco de cara carajo. Señora un poco de respeto ya. No le habrá dicho porque es blanca y es algo lindo. Qué estúpida. Qué estúpida. Cuál india carajo. La india sumo. ¿Por qué me gritas a mi? ¿Por qué me dices india? ¿Qué pensás que tienes cara bonita? Fíjate como la acaloría donde esta. Esa es tu rabia. Que voy a tener, que voy a tener.